hola hola bolonitas hermosas yo soy Diana y bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo como en el título les voy a estar compartiendo algunos tips de cómo pueden armar su rutina de cuidado facial si apenas están empezando a cuidar su carita o si de pronto tienen mucho dominio sobre el tema está de más decirles que yo no soy experta no soy dermatóloga ni química ni nada de esas cosas todo esto se los voy a dar en base a mi experiencia en los productos que yo he utilizado y de acuerdo a mi tipo de piel entonces ya saben que yo soy amante loca del skin care así que por eso decidí hacer este vídeo porque yo sé que hay muchas de ustedes que también les encanta todo esto del cuidado facial y del que el beauty la cosmética coreana la cosmética asiática me encanta y les voy a estar recomendando algunos de los productos que yo tengo aquí de los que he usado vamos a vamos a hablar un ratico espero que esto no me vaya a quedar super largo porque ya saben que yo hablo hasta por el cabello no sé si más comencemos con el vídeo una rutina básica consta de tres pasos que son limpieza hidratación y protección dentro del primer paso que es la limpieza hay dos categorías que son desmaquillar y limpiar el rostro pues lavar para desmaquillar les voy a recomendar dos métodos sí dos métodos entonces les voy a estar mostrando productos y todas esas cosas el primer método que hay son las aguas micelares que todo el mundo conoce para qué son las aguas micelares cuáles son las marcas y todas esas cosas el agua micelar es un liquidito que te ayuda como a diluir el maquillaje a retirarlo y todas esas cosas yo aquí a la mano tengo esta de pomis que es marca colombiana es súper económica está la consiguen en cualquier almacén de cadena o en farmacia si no estoy mal y creo que no superan los 20 mil pesos colombianos entonces es una muy muy buena opción esta dice que es para todo tipo de piel con extracto de alga marina provitamina b5 bueno yo no sé de todas esas cosas yo sé yo solo sé que me retira el maquillaje y otra que también es súper famosa es esta de aquí esta es la de bioderma la sensibio h2o es buenísima ya entiendo porque esta agua micelar es tan famosa es un poquito bueno es más costosa que la de pomis pero es muy muy buena siento yo que retira muchísimo mejor el maquillaje que la de pomis pues no quiere decir que la de pomis esté mal todas las aguas micelares pues cumplen su función que es retirar el maquillaje con ninguna de las que he usado me ha quedado la piel así como pegajosa ni nada pero pues esta es una opción también si tienen la forma de probarlo háganlo porque bioderma es dermatológicamente testeado creo que se dice así entonces pues es que esta es una línea dermatológica entonces tiende a ser un poco más costosa pero los productos son muy muy buenos y otro método que es mi favorito son los cleansing balm o los bálsamos de limpieza o desmaquillantes bueno crazy balm yo en este momento bueno lo que le queda a este producto que este es de miniso este es el sakura water bright cleansing balm es súper fácil de utilizar por aquí está apareciendo un clip de cómo lo utilizo ya le queda la última untada estoy demasiado triste pero es muy económico creo que este me costó 39 10 mil pesos colombianos en miniso recuerda que no todos los minisos venden lo mismo así que si ven este cleansing balm échenle la mano porque es muy muy bueno también utilizado el de toni mori que lo vieron en mi rutina de cuidado facial coreano la versión de noche ahí lo utilice mal pero se utiliza exactamente igual que este todos los cleansing balm funcionan igual les toman un poquito se hacen así en las manos se vuelve como un aceite y ustedes se lo ponen en la carita empiezan por los ojitos y eso empieza a derretir como todo el maquillaje para mí personalmente los cleansing balm dejan muchísimo más limpio el rostro que las aguas micelares pero es gusto personal pues sólo digo yo acá y la segunda categoría de la limpieza sería lavar el rostro aquí se empieza a variar como el tema de tipos de piel en las aguas micelares también hay como para diferentes tipos de piel porque tiene agua micelar col cosmetics tiene agua micelar una de las más famosas económicas es la de carnía esa tiene también para diferentes tipos de piel tenga también súper presente porque es muy económica y fácil de conseguir ahora sí volviendo a los limpiadores es que tenía que darles ese dato también súper importante volviendo a los limpiadores como les decía hay para diferentes tipos de piel mi piel es mixta pero en este momento está full deshidratada por el tema que es como que estoy en tratamiento dermatológico pero pues yo sigo utilizando productos para pieles mixtas no entonces les voy a dar como las recomendaciones porque yo tengo tres en uso sea tres tres tengo en mi baño allá en mi ducha no yo no sea dependiendo yo como cualquiera obviamente cada uno lo utilizamos por un tiempo considerable antes de empezar como a intercalar productos no sé si esto se puede hacer mi piel hasta ahora no ha tenido como ninguna reacción extraña por estar mezclando jabones el primer jabón que de hecho también lo vieron ya en mi vídeo de favoritos de miniso es este de aquí este es el de aloe refresh oil concert racing pump este dice que es como para pieles pues o sea como para control de gas entonces sería para pieles mixtas horas este es súper económico si no estoy mal me costó 13 mil pesos colombianos entonces es una muy buena opción este es de los productos que son hechos en corea al igual que el cleansing bomb que les mostré entonces si les gusta todo como el que y la comedia coreana pues esta sería una buena opción económica también tengo por aquí este de toni molly que también es uno de mis favoritos pero este sí está nuevo pero quería aprovechar de una vez por aquí este de toni molly este también es de aloe mi obsesión con el aloe es real amigos perdón pero este también es una muy buena opción es muy económico ahorita están como 20 mil pesos colombianos pero seguro es por el cambio del dólar y tal porque subió demasiado pero antes era muchísimo más económico pero también si lo pueden probar háganlo es súper top ahora sí continuando también otro jabón económico que tengo en mi ducha es este de pomis este es para piel mixta o grasa es el azul es súper refrescante es o sea se siente súper rico en el rostro y me ha gustado bastante la verdad no sé cuánto cuesta este exactamente porque en pomis pues muy amablemente me lo envió pero no creo que cueste mucho la verdad tampoco creo que supere yo creo que supere los 15 mil pesos colombianos la verdad pues pero también lo consiguen en almacenes de cadena y creo que en farmacias también hay uno que es para pieles normales y secas déjenme yo miro si el verde es para piel normal a seca entonces si tienen piel normal a seca pues ustedes deberían utilizar el verde y las pieles mixtas a casa el azul otra recomendación que es un poquito más costosa siguiendo con la línea de bioderma dermatológica tengo este que es el sensibio gel musan este es para pieles sensibles yo soy piel mixta pero este de pieles sensibles me ha funcionado súper bien no se siente la piel así como reseca ni tirante no vea como residuos blancos en el rostro la verdad me ha gustado gustando bastante miren ya lo que lleva es súper bueno es muy costoso pero es muy muy bueno como les digo como es una línea dermatológica tiende a ser un poco más costoso pero si lo pueden probar hágalo también hay uno que es azul que es para pieles grasas ese también ya lo he probado súper top listo ahora sí pasemos al segundo paso de esta rutina básica de tres pasos que sería la hidratación aquí también interfiere el tema de las pieles de los tipos de pieles mi piel como les digo nuevamente es mixta pero está full deshidratada entonces yo trato de comprar cosas que me hidraten o sea que me mantengan como la piel así luminosita jugosita hidratada o sea ya las cosas de full mate no porque ya siento que la cara se me vea así como como la el cartón ahí y no no queremos eso cierto en mi experiencia los productos en gel son muchísimo mejores para pieles mixtas o grasas porque dejan la piel hidratada pero no les queda grasosa por ejemplo yo utilizo este gel de aloe vera el aloe nuevamente ya les digo que mi obsesión con el aloe es real pero es que el aloe es demasiado refrescante es súper bueno para la piel ayuda como a calmar y si tienen como brotecitos por lo menos a mí me los ayuda a también como a disminuir o sea no así mágicamente un día para otro pero si lo usan constantemente van a ver resultados con el tema de brotecitos de acné y este es de holica holica este está en el 99% de aloe es marca coreana ya saben mi amor por lo coreano o sea el key beauty tiene mi corazón hay una versión más chiquita que es un poquito más económica esta es la versión grande pero rinde demasiado bueno ni tanto porque es que esto o sea uno lo aprieta como para sacar y sale como un montón es muy 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 bueno entonces pues les dejo esta recomendación también he usado un producto de la marca misón no estoy muy segura del nombre en este momento pero lo vieron en mi rutina de cuidado facial de noche si no estoy mal por aquí igual les voy a dejar como una imagen porque o sea ese también es súper top es un poquito más difícil de conseguir que este pero es demasiado demasiado bueno también hace lo mismo como esa base de baba de caracol entonces ayuda con el tema de brotes de acné con las manchitas y tal entonces también se lo recomiendo llegamos a el tercer paso que para mí es uno de los más importantes junto con el primero porque primero ustedes no se deben ir a dormir con el rostro maquillado nunca así llegan a las 4 de la mañana ustedes llegan muy juiciositos y juiciositas y se desmaquillan el rostro y se lo lavan no y ustedes no deben salir de su casa sin utilizar el protector solar si ustedes quieren evitar que las manchitas los las cicatrices del acné se le vuelvan más fuertes más oscuras que las pecas no se les pongan más o sea que no les salen así como más utilicen protector solar si están en tratamiento dermatológico utilicen protector solar retóquenlo cada dos horas de eso les voy a hablar ahorita porque hay un método pues hay métodos para retocar el protector solar si están maquillados de no serán el protector solar es un paso súper importante por lo que les digo y les voy a dejar como el que estoy utilizando en este momento que es este de aquí este es de etude house este es cosmética coreana me ha gustado bastante tiene el umbral del 50 pero personalmente yo no lo recomendaría para una piel mixta o grasa no es grasoso lo que pasa es que es muy muy hidratante y por el estado de mi piel pues siento que me ha caído súper bien la verdad es que deja un glow muy muy bonito y el resto de productos pues como la rutina de maquillaje funcionan perfecto entonces si lo quieren probar háganlo pero yo lo recomendaría más para pieles como secas deshidratadas con pieles normales porque en una piel así grasa mixta no sé qué tal funcione pues no sé cómo sea el contra o sea como el choque ahí del seo pues como el rostro normal versus como la el hidratante de esto entonces no sé pero este es súper bueno y ya le tengo reemplazo porque está en las últimas es este de aquí que este está nuevo este es de cosarex cosarex es una de mis marcas favoritas pues de cosmética coreana es una marca muy económica y ese es el aloe aquí oh my god girl que me gusta con el aloe pero es que el aloe me encanta entonces este es el aloe shooting sun cream este también tiene el braille 50 de protección entonces cuando lo pruebe les cuento a ver qué tal pero mi recomendación más top es el de izin el fusion water es un poco más costoso pero es brutal o sea es el toque seco entonces ustedes se lo ponen a les deja la piel blanca y no les queda ni hidratada o sea queda mate queda completamente mate entonces para pieles mixtas o grasas demasiado bueno es el que recomienda a todo mundo mi dermatólogo de hecho me recomiendo ese protector solar hace rato no lo compro pues porque vale como 82 mil pesos colombianos más o menos y estos de cosmética coreana son un poco o sea vale cuestan la mitad la verdad bueno ni la mitad cuestan 49 mil pesos pero a 82 mil es mucho es mucho discúlpenme ahí les dejo ese también que también es súper súper bueno también 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 listo esos serían como los tres pasos básicos para una rutina de cuidado facial ahora les voy a contar como algunos pasos que ustedes pueden ir agregando como pueden ir probando e irla adaptando a su rutina de acuerdo a lo que necesiten la primera recomendación serían los tónicos los tónicos son esos productos que preparan tu piel y para el resto de productos de cuidado facial los tónicos yo los utilizo después de la limpieza después del exfoliante para los tónicos los que yo estoy utilizando en este momento son estos dos y porque estoy utilizando dos porque yo soy así de extra y uno pero no es que primero estaba utilizando este de unique que es de ácido y el único es buenísimo ustedes no saben el sud de la pasión que ha sido lo único es increíble ustedes llegan a sentir la piel como muy seca como muy deshidratada que sienten que les falta como ese shoot a como que la piel se le hace súper bonita ácido y alurónico bebés ácido y alurónico es la solución es increíble ese es de cosmética coreana aquí hay muchos productos de k-beauty la verdad ya saben no este es súper bueno este yo lo compré en yao me que es una página que vende aquí cosméticos asiáticos es colombiano pero bueno entonces yo les tengo esta recomendación pero si ustedes ven otro tónico de ácido y alurónico échenle mano porque son muy muy buenos y el que estoy utilizando hace más un mes y pedacito es este de aquí este es el famosísimo globo tonic de pixi este es famoso porque tiene cinco por ciento de ácido glicólico y el ácido glicólico lo que ayuda es como a exfoliar la tapa como superior de la piel es un ha pues ya saben eso de ha bha bha entonces ha entonces esto ayuda como exfoliar a mantener la piel así luminosa quita como la piel muerta ayuda con el tema de manchitas entonces es súper bueno a mí la verdad me ha gustado bastante creo que voy a buscarlo hay una versión más grande este si no estoy mal aunque este me costó como 60 mil pesos colombianos pues el tamaño no pero voy a ver si hay una versión más grande y pero en serio este se los súper súper recomiendo si lo pueden probar y tienen ese tema como de manchitas y de textura en la piel esto les va a ayudar full en serio otro paso extra que también lo pueden ir agregando es la exfoliación la exfoliación se puede hacer una o dos veces a la semana dependiendo de su tipo de piel ya todos conocemos los exfoliantes los de granulitos que uno se los pone así bueno eso siento yo que son un poquito agresivos hay que tratar de encontrar uno que no sea como tan que no se sienta como tan fuerte porque esos pues tienen como a resecar un poco la piel digamos que no más que todo para las pieles mixtas o grasas porque la piel queda sequita entonces yo en este momento como les digo como está mi piel no puedo utilizar ese tipo de tónicos de exfoliantes hay exfoliantes químicos físicos pero son otros temas como más profundos más de alguien que sepa más del tema porque les va como explicar así fue pero para que tengan una idea que hay exfoliantes químicos y físicos el exfoliante que estoy utilizando en este momento son estos packs de aquí estos son de cosarex les digo que cosarex es de mis favoritos porque es muy económica estos packs son súper fáciles de usar vienen así 60 como roditas de algodón entonces por un lado tienen como una textura así rugosita y por el otro lado son lisitos entonces por el lado rugoso es por el que vamos a exfoliar hace como una pasada general por todo el rostro y luego yo como que los centro aquí en la nariz que es donde tengo como esas pinguitas y puntos negros para que esa zona mantenga como limpia aquí el tema pues como de los poros que los míos son así como súper dilatados entonces trato de mantenerlos limpios pues para que no me salgan como muchas impurezas y muchos granitos y muchas cosillas no estos son muy esto creo que me costó yo no me acuerdo por ahí 60 70 mil pesos colombianos más o menos siento que rinde mucho porque uno como les digo lo utiliza una o dos veces a la semana y son 60 entonces van a durar bastante hay de diferentes marcas pero ese es el que yo tengo en este momento y la verdad me han gustado bastante ahora no les dije el otro lado el que es más lícito después de exfoliar como que se lo pasan y como trae tónico pues les ayuda también como a calmar el tema de la exfoliación y lo más chévere de esto es que no hay que lavarse el rostro después de utilizarlo ustedes utilizan el lado rugoso utilizan el lado liso y pueden seguir con el resto de su rutina otro paso que no siento que sea tan importante pero a mí me encanta hacerlo son las shitmas shitmas for the soul no a tatuar esa frase porque soy yo bueno las shitmas me siguen en instagram saben que yo soy fan fan de utilizarla siento que dan un short de hidratación a la piel increíble no son cambios milagrosos pero en el momento que la utilicen van a sentir la piel así demasiado hidratada demasiado glow me encanta y además es que hay diferentes precios hay muy hay económicas hay unas que son un poquito más costosas pero por ejemplo tengo aquí estas de tony molly las de tony molly creo que cuestan cuatro mil bueno cuando yo la compraba costando cuatro mil algo pero ahorita por el tema de todas las cosas seguro les han subido un poquito pero siguen siendo económicas en miniso también pueden conseguir las que son hechas en china las que son hechas en corea y tal pueden ir probando son muy económicas también hay como a cuatro mil novecientos o sea son súper buenas y en farmacia pueden comprar estas de garnier estas de garnier son súper súper buenas esta se llama Hydro Bomb esta es para mascarilla matificante esto se siente demasiado rico en la piel creo que esto cuesta como 7 mil pesos colombianos pero las pueden conseguir en cualquier almacén de cadena bueno aquí son almacenes de cadena en otras partes seguramente es como en farmacias y almacenes así no sé pero aquí son como las de cadena el éxito y ese tipo de cosas hay otros pasos digamos dentro de los 10 pasos de la rutina coreana que son como ser un zampolletas emulsiones esencias que esos no son tan necesarios pero si ustedes quieren hacer los 10 pasos de la rutina coreana pues pueden como hacer los 10 pero no son así full full necesarios el tema de la piel hay que ir probando y mirando qué cosas nos sirven no tenemos que utilizar los 10 pasos de la rutina coreana pero pues a mí me encanta y como yo sé decir pues yo sí hago los 3 bueno les tengo para decir que también el tema si quieren tratar como temitas súper puntuales digamos manchas brotes de acné así como súper fuertes es mejor que vayan dando un dermatólogo la verdad para que les diga les haga como un diagnóstico y les diga que pueden utilizar y que no el dermatólogo al que yo estoy yendo no me cambió la rutina así full entonces por eso puedo seguir probando productos para ustedes porque yo le pregunté y yo le dije todo yo hago vídeos yo tengo que estar probando cosas puedo seguirlas usando que un niño que pueda seguir lo santo lo único era que tratar a buscar productos que fueran como para mi tipo de piel y ya porque mi tratamiento no es así como de una acné severo ni nada sino que ustedes ya saben cuál es que es el tema de las manchitas pues como oscuras que algunas de ustedes me han dicho en instagram que me ha mejorado bastante mi esposo también ha dicho que ha mejorado bastante yo la verdad como estoy obsesionada con que son muchas pues yo todavía las veo pero tener una rutina de cuidado facial o sea ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida en estos casi dos años porque el cambio ha sido increíble la piel se ve súper bonita se ve muchísimo más cuidada porque yo antes no me cuidaba la piel para nada entonces por eso quise hacerles este vídeo para que empiecen con ese tema de cuidarse la piel si están en sus veintes veintitantos pues pueden hacer esta rutina de tres pasos si ya tienen como más de 25 si empiezan a incluir otros productos que el tema de las antiharrugas que el contorno de ojos ah bueno el tema con el contorno de ojos a mí la verdad yo tengo uno pero lo utilizo cuando me acuerdo no lo siento tan necesario o sea si es necesario vamos mantener esta zona aquí hidratada con el tema de las arruguitas y que uno se maquilla todos los días y el tema del corrector no sé qué pero a mí la verdad no se me hace como tan necesario la hidratante pues ya lo de verdad no dice que es para ponerse el contorno de los ojos pero a mí me ha funcionado entonces pues si quieren utilizar contorno de ojos háganlo no está de mal o sea no es mal sino que a mí se me olvida usarlo muy seguido en el punto del protector final les dije que había que retocar lo mínimo cada dos horas durante el día les traigo como los métodos que yo utilizo si se maquillan ya saben yo me maquillo todos los días con el lunes a vienes para ir a trabajar lo hago y es fin de semana y si yo voy a estar en la casa pues no me maquillo pero si voy a salir entonces siempre ando en vigo de tiqueras siempre hay un producto para retocar el protector solar si me siguen hace rato saben yo les mostré en un vídeo de favoritos si no estoy mal el producto que yo utiliza para retocar que es como un spray es una bruma súper fácil de usar es de súper es súper bueno creo que costamos ciento y algo mil pesos más o menos ciento y algo por ahí no me acuerdo el precio exacto porque hace rato no lo compro pero pues como les digo ya no lo compro estoy utilizando pero ya me acabé este de aquí que funciona básicamente lo mismo sino que este es más como en aerosol pero también es toque seco no sé cómo se pronuncie esta marca este también tiene protección del 50 pues el umbral lo tienen en 50 es súper fácil de usar ustedes lo agitan se le ponen en la cara y ya no es más es súper fácil de usar y también hay otro método que son estas presentaciones así como en polvo este que yo tengo aquí es de súper también se tiene el número de 45 y es así como una brochita y de este lado trae el polvo que es como el protector solar a mí la verdad este producto no me encantó lo estoy gastando porque me costó 120 mil pesos y no lo voy a botar a la basura cuando les mostré esto que comprara el de zinc que creo que es un poco más económico que éste entonces apenas pueda lo compro y les cuento porque éste siento que me deja la piel como o sea como blanca como que me ha puesto un polvo blanco y se supone que debe ser translúcido entonces pues nada como les digo lo tengo que seguir usando porque me costó platica y pues nada eso fue todo por este vídeo espero que no me haya quedado súper largo que les haya servido que les guste si tienen alguna duda me lo van a saber en los comentarios o en mi Instagram que por allá yo siempre les estoy respondiendo con notitas de voz mandándoles potillos si necesitan algún producto como en especial que yo tenga listo si les gustó no se olviden dejarme un like suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo uso un nuevo vídeo por aquí van a estar haciendo todas mis redes para que vayan me sigan y me dejen todos su amor así nomás nos vemos pronto besitos y